El Otón El Otón El Otón El Otón Al pie de una ventana Me voy, me voy No llores ángel mío Que volveré Mañana Se... Se debe vagar la misteriosa sombra Que se detiene al pie de una ventana Y murmurar No llores ángel mío Que volveré Mañana Adiós, adiós Adiós Soy soldado de levita Besos de caballería Besos de caballería Soy soldado de levita Me incorporarán a las filas Por... Una mujer y bonita Por una mujer y bonita Que... Y... 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 Furló la vida mía Este muchachos Y así suena su mariachi Nuevo Checalitlán De Fernando Martínez De Fernando Martínez Y señor Tenga el aplauso para ellos Para los muchachos Música Al pie de una malva en rosa A una viuda en la moré A una viuda en la moré Al pie de una malva en rosa Y me dijo la graciosa No... Puedo... Me duele un pie Pero si es para esa cosa Y... ... Aunque es poquia Desde hoy ¡Ay! 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 ¡Sí, señor! ¡Ándale!